El último viaje, lo de siempre, lo que queréis comentar el último mes, hacer un gol y si se puede ganar, extraordinario, ¿no? Sí, la intención es salir a Porta Victoria y hacer un gol y con esa idea esperamos que sea el último viaje del Club Deportivo de la Ciudad de Acena. El otro día, nada más conocerse el resultado del sorteo, no tenías información, pero creo que ya, pues, decir un poco que no vamos a encontrar el domingo a partir de las seis. Sí, bueno, pues un equipo típicamente lasco, con mucha calidad arriba, con mucho gol, con jugadores de banda de desbol del centro y un equipo complicado y que si no estamos al nivel estipos en San Andrés, no las tendremos. La sensación es esa, ¿no? Que se va a repetir un poco la película de San Andrés por el tipo de rival y por la calidad también del equipo. Sí, el estilo de juego es muy definido, ellos juegan un ataque buscando rechace con Gabriel Ortega, que es el medio apunta que ha hecho 16 goles de calidad encima y aprovecha la segunda jugada. O robo y transición, balón a banda rápido, centro de mate, el típico vasco, pero lo hace muy bien, lo tiene un muy automedad matizado y detrás no se juega ninguna. El juego que le gusta estar mucho por detrás de balón con ocho o nueve jugadores y lo tiene claro. Desde septiembre lo pierde en su casa, el campo de dimensiones medio pequeñas. Y pues sí, la idea, la lectura es que va a ser la primera batalla de estas dos que quedan. Pues va a ser un partido bastante parecido a San Andrés. En el análisis, le damos la vuelta a la tortilla. Jugamos primero fuera de casa, se me dice que marcar fuera de casa es importante, yo tampoco sé hasta qué punto con precaución, pero sin encerrarse es más a la de la junta. No, nosotros vamos a ir a por la victoria desde el minuto uno. Eso es una cosa que tenemos clara porque el cero a cero no es bueno. Hay que meter un gol, vamos a intentar romper la estadística de ese equipo que hace diez meses que no lo pierde, un nueve. Y vamos a competir como estamos compitiendo, a dejarnos lo último que nos queda y queremos llegar con la eliminatoria, con muchas revoluciones a la tarde. No podemos esperar remontadas porque si no, se nos hará la semana siguiente muy larga. La idea es buscar un poco el plan de gesto del otro día, no se va a ir a por ello. Hay intención, por ejemplo, de tropezón, que se enfocó quizá la primera parte de otra manera. Sí, la intención inicial, si lo contrario no lo deja también, que es un juego, es salir a buscar la victoria, salir de arriba. Lógicamente minimizar riesgos atrás porque va a ser clave, porque ellos esperan, ellos presionan muy fuerte y esperan que quieras en lazalto o pase con medio centro, o algo de robar y salir en transiciones muy rápidas. Entonces nosotros vamos a ir arriba a atacar, pero con un juego práctico como hemos hecho muchas veces, que también lo sabemos hacer porque el objetivo es minimizar riesgos porque el que menos se equivoque tendrá mucho para la eliminatoria. Yo te voy a decir que ya se ha acostumbrado a este tipo de fútbol, directo, segunda jugada, rechace. Y bueno, yo dudo que tenga el mejor poderío para arriba que el San Andreu. Tiene mucho poderío, la verdad que los centrales han hecho todos los dos o tres que tienen cuatro o cinco goles en la liga. El segundo punta este, Ortega, ha hecho dieciséis goles, muchos de cabeza. Tiene mucha perdedora porque también en un medio centro también ha hecho cuatro o cinco seis goles también y varios de cabeza. Entonces su estatura es muy grande y su juego están habituados a eso. No les importa, aunque no haya presión, meter un pelotazo desde detrás o los centrales arriba. Allí no se enfada la gente porque en eso les gusta. Es el fútbol más cotípico. Y bueno, pues en presión, en intensidades, en lo que se basan. Y en tener a Reones muy fuertes que vamos a tener que sufrir momentos porque es un equipo que va a Reones. Y hay momentos donde en estas eliminatorias, en las dos eliminatorias han metido goles en una fracción de cinco minutos cuando campan. Entonces tenemos que estar muy concentrados, con mucha intensidad. Lógicamente, si estamos a nivel de intensidad y trabajo y de concentración que estuvimos en el San Andreu, tendremos opciones. Sí, hemos visto también que ellos salen muy fuertes. De hecho, muchos de los goles del pelleón los marcan en los primeros minutos de cada partido. Sí, por eso digo que los primeros minutos, a pesar de que, como estamos diciendo, que vamos a salir al ataque, lógicamente hay que minimizar riesgos, que evitar al máximo posible, y a lo que se hace una semana pasada en San Andreu, evitar conceder muchas acciones a un parado, pues son muy potentes. En San Andreu concedimos, hubo faltas que fueron y otras que no fueron, pero vimos demasiadas y nos tocó defender como gladiadores, pero hemos de minimizar riesgos y si podemos darle cuatro o cinco faltas en vez de diez, mejor. ¿Por qué? Ellos cualquier acción incluso por detrás del medio campo la puede ganar rival. ¿Se condiciona que tienen dos delanteros apercibidos? Quiero decir que, ¿podían participar también entre los dos? ¿O tienes en cuenta que hay un partido brutal? Para nosotros la final es esta. Y la eliminatoria va a depender mucho de lo que saquemos en este partido, por lo tanto, vamos a quemar las naves. Si en Castalia no contamos con los tres apercibidos porque han jugado, no me importa que saldrán otros jugadores, pero este partido hay que tomarlo como siempre al último. 7 y 500 prácticamente seguro van a estar allí y eso que el desplazamiento no es cercano. Me imagino que se acaban dos de los dos de la vez. La verdad es que hay que tenerla, se me pone, porque sí que hemos reclamado desde todos los estamentos del club, técnicos, jugadores, que esta unión hace la fuerza, que el otro día de San Andreu fue parte importante y fundamental, como está siendo toda la temporada, y pedimos el último esfuerzo. Y bueno, cuando me han dado las cifras, pues me emociono porque sabemos que luego al día siguiente la gente va a aparecer, trabaja y es un desplazamiento largo, pero eso es un incentivo más para los jugadores, para que se merguen por la piel y la energía que nos queda. Entonces, pues bueno, chapón, afición, esperemos que los próximos desplazamientos del Castellón sea en una categoría mayor. El Castelló té experiencia en estas fases decentes, no sé cómo gestioneu eso dentro de la plantilla, si puedes jugar a favor, puedes jugar en contra veient los precedentes. Yo creo que va a favor porque son tantas las batacales que se ha pegado el club, yo también les he pegado. Entonces, tenemos un ambiente más de eufónia en la afición y en el entorno, a París que ya hemos pujado. Y yo he encontrado un equipo que ha pasado dos eliminatorios, no ha perdido partido, ha ganado dos empatadores, en un grupo fort que es el más, porque es fort, han perdido un partido en casa, han quedado sus campeones. Ese equipo para ascendir, como el Castelló, lo que dios, no hay que fijarnos a tierra, así no hay que descer 80 minutos. L'equip, el cos tècnic, ha estat conscienciat que no hem fet res. Sí que estem un poquet de malgrupada respecte a l'ambient que n'hi ha, porque el que se veu en el cabell, mostre d'ici que ha pujat i l'hòstia pot ser apuntó gran. Entonces, nosotros tenemos aterrar y sabemos que no anemos sobrados, igual un de esos eliminatorios lo ha demostrado que para estar donde estén hemos tenido que patir y hemos tenido que patir mucho y hemos tenido dices puntos de suerte también. Tenemos prou experiencias, anemos en el primer de este partido y después en el otro y en los peos de pronto. ¿Lógicamente no voy a decir la alineación, pero sí que es verdad que la idea, va a ser prácticamente lo mismo, por rival y por dimensiones del terreno del juego. Va a ser diferente a Castalier, son dos partidos con dos lecturas totalmente diferentes. Lógicamente, como este ha tocado seguido al otro, va a ser muy parecido y vamos a aprovechar también la inercia positiva que generamos en ese partido. ¿No lo crees de Quique o sí al final? No, Quique esperem que pueda entrar la semana que viene o por lo menos que entre sigamos aquí o tal para un premio, pero es complica el carril, en realidad. Es parla de ese ambiente de eufòria entre la visión y lo que se ha dicho. Yo habría preguntado por cómo crees los jugadores, no solo en el aspecto físico sino también emocional porque supongo que para todos es una gran oportunidad en las vuestras carreras. Pues sí, al final es como hemos tenido la buena charla, que los jugadores han pasado 200 jugadores aproximadamente estos 7 años por así por Castelló y pases pero al final no te recordes si no lo conseguís en las 100. Y ustedes tienen la oportunidad de entrar en el libro y de la historia del Castelló. En esa consinfección que tenemos y estos tienen esa responsabilidad pero están muy centrados en conseguir el objetivo y eso es lo que se importa. El otro día fuiste ya titular por primera vez, tenías ganas también de tener el protagonismo dentro del equipo. Sí, bueno, eso dependiendo de lo que plantea el míster y yo a su disposición. Lo que no siempre es mejor para todos, empezar los partidos, estar ahí dentro del once. ¿Piensas que puedes repetir allí en Portugalete o qué? Pues no lo sé, la verdad no lo sé. Eso ya depende de él y de los que tenga que hacer, yo a lo que no me digas. Oye, menos mal que habías jugado en el San Andreu, ¿eh? ¿Qué les dijiste a los de San Andreu que te arrearon tanto el otro día? No, nada. Lo que pasa es que, bueno, se defendió y al ver que yo ahora estoy aquí para también atender y esto que estaba atendiendo, bueno, yo creo que ha salido también. Bueno, y del Portugalete que os ha contado el míster, ¿qué tipo de partido esperas? ¿Parecido al del otro día? Bueno, parecido, sí, ahora en la ida sí, ahora muy parecido. Mucha batalla, pero bueno, yo creo que vamos a salir adelante. Bueno, la idea sería repetir con dos arriba. ¿Te ves en ese once? Bueno, no sé. Eso depende del punto de esto del míster. No me voy a mojar porque eso ya es dependiendo del míster. Bueno, ya toca, ¿no?, que llegue ese primer golito de Luján. Pues sí, pues sí. Me han dicho que los centrales tienen oficios, son expertos, pero que son un poquito lentos. Igual eso te va bien, ¿no? Bueno, eso ya se verá, dependiendo del partido. Yo creo que ahí en su campo siendo pequeño tampoco hay mucho espacio y bueno, ahí ellos también tendrán su fuerte. ¿Firmas un empate con goles o de entrada no? Pues no, no sé. De verdad, ganar. Es lo que nos vale. Muy bien, suerte. Vale, gracias.